En un rato se va a interrumpir el servicio allí, sepan que está programado este corte de energía por parte de la empresa. Hablando de empresas, lo veníamos comentando desde ayer, relacionado con esta nota que publicó el semanario La Auténtica Opinión, donde habla de sanciones a la cultiembre de Donto y cuál es la situación ambiental en Atanor y Germainis. ¿Y por qué digo esto? Porque son dos temas que realmente preocupan, por un lado, dos fábricas cerradas, no solo la pérdida de la fuente laboral, sino la situación ambiental. Porque tengamos en cuenta, yo lo recordaba ayer, desde el cierre de Atanor, ustedes recuerdan cuando tomamos contacto con el director de Medio Ambiente, cuando nos decía que su mayor preocupación, además, por supuesto, de la falta de trabajo, pero digo, de saber que había en el interior tanques con solventes que eran sumamente peligrosos. ¿No? Y que, ustedes recuerdan, fue, no lo habían permitido entrar, hasta que después hablamos con él públicamente y logró poder acceder a la misma. Lo mismo sucedió con Germainis, que los mismos trabajadores lo contaron. Y bueno, Donto, que es un tema aparte, ¿no? Relacionado con siempre las sospechas, sobre sus desechos, etcétera, etcétera. Y por eso la OPDES que ha inspeccionado la empresa. Pero para tener detalles, vamos a hablar con quien corresponde en este caso, que es el licenciado Ezequiel González, que es el director de gestión ambiental de nuestra ciudad, y está en línea con nosotros a través de tu radio. Ezequiel, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Dilo? Buen día. ¿Todo bien? Buen día a la audiencia. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Antes que nada, te quiero preguntar, mañana se va a realizar una nueva jornada aquí en la Plaza Mitre, a partir de las nueve y media de la mañana, donde pueden llevar todos los desechos electrónicos, los vecinos, ¿verdad? Exacto. Vamos a hacer la novena campaña, de nueve de la mañana a catorce horas. Como siempre, televisores, computadoras, netbooks, celulares. Estamos sumando aproximadamente 15.000 kilos de residuos desde que arrancamos la primera campaña. Qué bárbaro. Y bueno, tenemos la configuración de tanto Moro Fallet como Maro, que son las empresas de los auspiciantes, que de acá a fin de año vamos a ir haciendo al menos una por mes. Así que bueno, es una campaña y estamos muy contentos porque se comenzó y no se discontinuó y sigue y ya el vecino te para por la calle y te pregunta cuándo arranca la campaña y gente que se dedica al rubro también, porque esto también se hace abierto a comerciantes para que puedan desechar sus residuos electrónicos de modo responsable. Claro. Así que bueno, todo aquel vecino que se quiera acercar a Plaza Mitre mañana a partir de las nueve y aquel que no pudiese movilizarse por razones de fuerza mayor, ya sean ancianos, que no tengan forma de mover sus equipos de la casa, que por favor se contacten al 489-200, al 82-900, en el interno de los 44, y vamos a ir viendo si podemos retirárselo de su hogar. Bien. Mañana vamos a tener la camioneta a partir de las nueve, así que bueno, razones de fuerza mayor, aquel vecino que se pueda mover o tenga los medios para poder llegarse a la plaza, preferimos que así sea, porque si no se nos complique y mucho. Ezequiel, bueno, para preguntarte, digo, cuál es la situación en principio de Donto y qué ha detectado esta inspección que ha hecho el OPDES de la empresa. La situación de Donto a comienzo de año, no recuerdo bien si fue febrero o marzo, OPDES estuvo en Varadero haciendo inspección donde observan algunas anormalidades, sabemos leer, o digamos, algunas faltas, donde se sanciona la empresa y se le da un tiempo para que la empresa pueda remediar lo, digamos, estas faltas que tuvieron. La falta concretamente es ellos tienen un depósito de residuos especiales donde es transitorio, donde por ley el residuo no puede permanecer más de un año y... ¿Son los famosos barros esos? Sí, en realidad, aparte de los barros que son otro tipo de residuos provenientes de la planta de tratamiento de fluentes, también tienen un depósito de residuos especiales que también lo tenían muy abarrotado. Que supongo que puede haber sido, no sé, falta de tiempo de logística o no, pero bueno, la cuestión es que estaban ahí que el OPDES lo detectó y que se le da un tiempo prudencial y razonable para que corrijan rápidamente la normalidad y para que no lo suceda realmente. La idea es que esos depósitos, llámese bar, lo que sea, ni bien se genera el residuo o se descarte o se disponga a los sitios habilitados por medio ambiente de provincia. así que eso fue lo que detectó el OPDES y se infracciona obviamente en la empresa y como te decía se le da un tiempo razonable para que lo corrijan. Esto, ya que está ahí, me hace el espacio, nosotros, creo que ya en algún momento lo hemos hablado, el vecino tiene muy claro también, pero por más dudas, las empresas grandes de tercer categoría el Poder del Policía lo tiene OPDES en el ambiente de provincia. Nosotros lo que actuamos como oficina es de oficio de recibir cualquier tipo de reclamo y elevarla inmediatamente. Yo no minimizo ningún tipo de llamado de lo que sí le pedimos al vecino es que se identifique porque por ahí son rumores, entonces nombre de apellido, lugar donde está llamando y qué tipo de daño ambiental supone que se está haciendo y con cualquier empresa de la de tercera nosotros actuamos de la misma manera y elevamos a OPDES y OPDES se encarga como poder de policía. Así que en este caso actuaron rápido, recuerdo y en teoría la empresa hoy debería haber corregido toda esta situación. ¿Y ese control lo realiza el mismo OPDES o ya ahí te da facultades a vos para poder hacerlo, Ezequiel? No, ese control lo hace todo OPDES, el control de fiscalización y después de ir nuevamente a la empresa que se entienda cuando hay denuncias de ese tipo cuando hay ese tipo de inconveniente OPDES no es que va solamente a fijarse una denuncia puntual, se fija en documentación de la empresa, hace todo una auditoría, un análisis de la situación y bueno, si encuentra alguna anormalidad ya entre OPDES y la empresa van fijando fechas de corrección. O sea, a mí me tocó estar al lado de la empresa y no era agradable tener alguna denuncia de vecino por OPDES, primero, no está bien hacer las cosas mal, segundo, si hay alguna denuncia o si el OPDES se viene a través de una denuncia la cosa es difícil porque te van a inspeccionar todo de punta a punta. Entonces siempre es mejor hacer las cosas bien, concretamente. Sí, que así debe ser, digo, porque no solo es una falta para la empresa sino también es un riesgo para la población, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud que tienen estas empresas, el material que se utiliza para trabajar, el proceso que realizan las mismas, digo, ponen riesgo obviamente al gente. Exacto, exacto. Así que, bueno, ya nos da la tranquilidad que OPDES está en el tema que ya infraccionó, que ya infraccionó, que no es menos, no es un dato menor y que la empresa en teoría ya debe estar corrigiendo o ha corregido la situación. Si no lo corrige ¿qué puede pasar? Mira, puede ir desde una clausura preventiva hasta una clausura total. Clausura preventiva, la diferencia con la clausura total es que el organismo te da chance de que vos puedas seguir trabajando hasta tanto remedio en la situación. Una clausura total te clausuran y hasta que no levantes esa clausura, si clausura total es porque hay un daño inminente digamos una razón de vida o muerte ya es algo muchísimo más grave es algo yo clausura total no recuerdo haber visto en la zona empresas clausuradas totalmente por OPDES si algún tipo de clausura preventiva se ha hecho y esa es básicamente la diferencia en una podés seguir trabajando podés seguir produciendo y te dan plazos muy cortos para que vos corrijas en otras te clausuran no podés te clausuran totalmente Ezequiel quiero hacer un hincapié sobre algo y digo que me parece importante que la gente lo sepa y creo que en esto vamos a coincidir digo mediáticamente por lo menos de mi parte y en este caso vos como funcionario me parece que creo que estamos en lo mismo digo nosotros no pretendemos que la empresa se cierre muy por el contrario estamos hablando justamente yo sí hincapié en el comienzo de la nota de dos empresas que hoy están cerradas no queremos una tercera cerrada sino digo que trabajen en el marco normativo y como corresponde generando puestos de trabajo pero sin poner en perjuicio la vida de la gente por cuestiones que puede solucionar la empresa ¿no? bajo ningún punto de vista uno quiere que cierren fábrica mira yo te comento algo Danilo nosotros prácticamente una vez por mes conformamos lo que se llama el comité ambiental local donde nos reunimos desde el estado digamos la dirección de gestión ambiental y cada responsable o referente del medio ambiente y de higiene y seguridad de cada fábrica hemos hecho reuniones prácticamente en cada una de las fábricas de varaderos de tercera y segunda donde la idea es juntarnos conocernos saber qué equipamiento tiene cada empresa ante una posible emergencia y también interesarse estas cosas ¿no? nosotros en el marco de este comité hemos recorrido Donto en su momento el año pasado como así también el resto de las empresas y en ese entonces para ese momento a mí no me pareció verla tan mal y no vi desprolijidades serias a ver yo no entro con fines de inspección ¿sí? la idea es que ellos muestren un poco su producción a qué se dedican digamos a mí me parecía que estando como responsable de Atanor nos faltaba eso en varadero de que cada fábrica se conozcan cada responsable y ante una emergencia poder todo rápido acudir y ayudar con el equipamiento que cada uno tenga ese fue el espíritu lo sigue siendo la última reunión fue el 5 de junio en el consejo que ahora está formando parte también prefectura y bomberos y cada vez se está incrementando más digamos tenemos un permanente diálogo con cada una de las empresas eso no quita de que a mí me obligue a no actuar ante una ante una situación puntual una cosa no quita la otra que el Estado esté presente ayudando fomentando este tipo de reuniones de actividades claro no invalida que no actúes como organismo oficial se están formando simulacros de emergencia estamos trabajando en un simulacro a nivel local que ya es un poquito más un poco más grande en la última empresa que estuvimos que fue Ingrid nos hicieron un simulacro de emergencia también o sea estamos intentando que las empresas se abran un poco a cada uno de los responsables y al Estado también y en función de eso tratar de trabajar en equipo si alguien no hace las cosas como debe bueno será el OPS que tiene el poder de policía para actuar quiero terminar con Donto para pasar luego a Tanor y Germán preguntarte por dos cuestiones una es qué pasa con lo que siempre se sospechó digo de que la empresa arrojaba desechos al río de hecho creo que habían aparecido en su momento algunas imágenes y videos sobre esto si se inspeccionó y también sobre algunas veces que se ha comentado de desechos que se entierran y demás vos recordás que esto también hace algunos años fue polémico qué hay sobre esto puntualmente yo no tuve acceso al acta del OPDS si eso determinado o no en teoría si lo hubiesen determinado me hubiesen dicho inmediatamente porque a ver si bien ellos no tienen obligación pero si también hay un trabajo coordinado entre las áreas municipales de toda la provincia y el OPDS como policía a nivel provincial como poder de policía ambiental entonces yo creo que ellos no han detectado que haya habido movimiento de suelo dentro de la empresa que no lo descarto no quiere decir que haya habido enterramiento tampoco estoy a ver no estoy ni afirmando ni estoy negando digo en función de esta última inspección y en función del tiempo que llevamos en nuestra gestión obviamente si yo recibo una denuncia de un empleado o de un vecino o de alguien que dice que están enterrando en tal lugar en tal puntual yo elevo la denuncia y OPDS tiene que tomar cartas en el asunto como te decía fue infraccionada la empresa y te decía que no era un dato menor porque no siempre las inspecciones de OPDS terminan siendo rigurosas y esta para mi fue muy rigurosa y fue como uno pretendía ¿Y qué pasa con Atanor y Germaíz? Bueno Atanor lamentablemente como todos sabemos cerró y el OPDS ya hizo la última auditoría de cierre la auditoría de cierre significa digamos el cierre definitivo de la empresa desde el punto de vista ambiental donde ellos han ido trabajando con Atanor y han ido digamos dándole el cierre responsable o sea vaciando tanques dejando la planta en condición segura totalmente y liberando digamos la parte para que pueda creería vender o tomar las acciones que correspondan la empresa Atanor cerró la planta para mi gusto digamos a ver que se entienda correctamente desde el punto de vista ambiental yo no he querido nunca que cierre Atanor digo se presentaba en OPDS y elevaron los informes correspondientes se fueron anticipando todo lo que OPDS le iba a pedir en pocas palabras con lo cual se hizo a mi criterio de modo muy responsable más allá de que como vos decías cuando cerró en algún momento nos impedían entrar y demás fueron cuestiones ahí del cierre inminente hoy la empresa está en modo seguro desde el punto de vista ambiental y eso bueno nos da una cierta tranquilidad ¿y Germaíz? y Germaíz ahí el tema es distinto Danilo ahí lo tiene la jueza nosotros estamos permanentemente insistiendo con con que la jueza digamos trabaje con OPDS ya cuando hay una quiebra no soy especialista porque no no soy abogado ni mucho menos pero bueno ya cuando toma injerencia un juzgado uno no puede actuar de oficio a nivel local y tampoco digamos también el OPDS tiene un poco las manos atadas están entre OPDS nosotros hemos mandado la nota correspondiente y estamos permanentemente insistiendo para que alguien nos diga que llames OPDS o quien sea que la empresa está en modo seguro yo no digo que tampoco sea una bomba de tiempo una bomba digo me quiero quedar con la tranquilidad como vecino de Varadero de que Germaíz no dejó ningún tipo de pasivo inminente aparente y que pueda llegar a Varadero claro porque justamente más allá de un fallo que tiene la justicia obviamente todos sabemos que todavía esto está en pleno proceso judicial pero digo hay una realidad también que tiene que ver con lo que procesa los elementos que utiliza la empresa y que pueden llegar a poner en riesgo a la gente debería esto incluso inmediatamente librarse un oficio para que se logre una inspección por lo menos ver y verificar esto que vos decís digo de que la empresa no tiene ningún peligro que nos quedemos todos tranquilos y después que siga su proceso normal porque no sé si vos recordás en la inspección incluso que ustedes habían hecho digo que los mismos trabajadores decían que había tanques que todavía estaban con solvente ahí sí bueno esa inspección se la levé a la jueza y la levé a OPDES en su momento eso fue en diciembre del año pasado claro posterior a eso la empresa si mal no recuerdo determina la quiebra definitiva y ahí entran Juan un poco los grises legales entre si le corresponde a OPDES o a la jueza determinar o certificar que las instalaciones están digamos que no no terminía siendo un peligro para la comunidad ahí estamos trabajando con ambos con OPDES y con la jueza desde el municipio tratando de llevar notas de pedido de informe y demás para desterrar cualquier tipo de duda que pueda llegar a haber lo de Germaíce es un poco más difícil Atanor fue mucho fue mucho más rápido y mucho más te diría responsable no sé qué otro término utilizar pero de Germaíce es un poco más difícil te dejo un abrazo te agradezco por la gentileza de habernos atendido no, Daniel el agradecido soy yo a tu disposición cuando lo necesitas un abrazo gracias abrazo grande el director de gestión ambiental el licenciado Ezequiel González hablando con nosotros sobre las sanciones a la curtiembre Donto y cuál es la situación ambiental tanto en Atanor como en Germaíce dos situaciones totalmente distintas digo Atanor cerrada con ya prácticamente un certificado de cierre del organismo oficial la aceitera todavía con un trámite en la justicia y estas cosas que a veces no se entienden porque una cosa es el proceso judicial y otra cosa es el medio ambiente y el peligro que también ocasiona eso muchas veces como faltan algunos engranajes para que trabajen en conjunto donde una cosa no quita a la otra más allá de que termina siendo todo dentro del mismo previo de la misma empresa bueno así lo explicaba recién el director de medio ambiente hablando con nosotros nos vamos a las noticias ahora vamos a las noticias